Hola que tal amigos, a Huilda Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. La historia se repite y como en el proceso de Odebrecht, que supuestamente hubo pago de sobornos pero sin sobornados, en la compra de los aviones Super Tucano tampoco hay culpables de la acusación de 3.5 millones de dólares que habrían sido pagados como sobornos. Ayer el tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional dio lectura al dispositivo del caso Tucano, declarando no culpables a los implicados. El mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio es ministro de Defensa, el coronel Carlos Piscini Núñez es director de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana y el empresario Daniel Aquino Hernández. Esta decisión fue tomada a pesar de que la empresa brasileña Embraer, que vendió las aeronaves al Estado Dominicano, admitió la entrega de sobornos para agilizar el proceso de aprobación en el Congreso Nacional. En otra información, el capital privado dominicano ha mostrado sus músculos y ha producido una serie de alianzas para embarcarse en el mayor proyecto de generación de electricidad en la historia, superando así a la estatal Punta Catalina, aunque las cifras iniciales sobre la inversión es significativamente menor. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales.